Buenísimo, bueno, ahora sí ya lo tenemos en comunicación, como todos las semanas, al profesor Quique Romero. Hola Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Maxi, ¿cómo te va? Que el voto es el de profesor, no lo dejes pegado. Te pido disculpas por el retraso. Gracias por lo del profesor. ¿Sabés qué? Viste cómo viene picante la mañana, ¿eh? Empezó a haber, me parece, fricciones dentro del propio partido gobernante, ¿eh? Mirá, este partido gobernante, yo te juro ya. Ah, pero bueno, no es la idea hablar de política nacional porque se me sale la chave. Vamos a hablar de política internacional. Me pongo loco, me pongo loco. Dale. Recomiendo a toda nuestra audiencia que vean por el canal TV1 y YouTube los programas que hago con mi colega Adrián Salvucci, Proyecto Segunda República, que ahí me explayo ampliamente sobre política. Y además, bueno, ya dos minutos, dos segundos de felicitarte, la verdad que he visto la cantidad de oyentes y de televidentes, se puede decir, a través de YouTube que tienen, cada vez tienen, o YouTubers, ¿no? Tienen una calidad y una cantidad que nos sorprende. Así que, felicitarte. Gracias. Muy bien. Nosotros también estamos muy sorprendidos por el crecimiento que estamos teniendo con todo el Proyecto Segunda República. Y que, es verdad, ya nos estamos dando cuenta que nosotros no somos la oposición. Hoy no éramos la oposición ayer. Siendo antiquisneristas, no éramos la oposición. Siendo hoy antipro, no somos la oposición. Somos la resistencia a este sistema que está todo podrido y que dentro de estas estructuras políticas no tiene solución. Bueno, vamos a hablar un poco del Brexit, ¿te parece? Mira, el Brexit es un tema que se resuelve mañana. Bueno, ya dio mucha tela para cortar en los medios, se habla mucho, pero la verdad en los medios no nos están diciendo la verdad de cuál fue el rol de Inglaterra a lo largo de la existencia de esta Unión Europea y cuáles son los motivos reales, ocultos, los que tiene la dirigencia británica, pero no la dirigencia formal, la del Downing 10. No, no, la dirigencia de un escalón para arriba. Ahí te hablo de la reina y sus asociados. Bueno, esperamos que vos nos los cuentes ahora, a ver. Mira, el primer motivo, la reina de Inglaterra está a favor de la salida de Inglaterra del Reino Unido. Esto se comenta entre pasillos, es un secreto a vos, es que no salen los titulares de los diarios, obviamente, en los titulares de los diarios vos vas a ver lo que le conviene a el establishment económico, pero no el verdadero pensamiento. ¿Por qué la reina está a favor de una salida? Primeramente porque Inglaterra jamás abandonó su mentalidad de isla. Inglaterra nunca fue Europa, Inglaterra nunca estuvo en Europa, empezando por ahí. Y esto lo supo el mismo Halford Mackinder, el padre de la geopolítica, que mirando un mapamundi se dio cuenta que toda la vida del planeta, en aquel momento en su visión era euroasiática, obviamente, pasaba por lo que él denominó la isla del mundo, y que eso era el continente euroasiático, y que Inglaterra tenía un pequeño problema, que no estaba ahí, que estaba afuera, que era una isla fuera del continente euroasiático. Entonces propuso como geopolítica británica, y la verdad que le fue muy bien, gracias a eso construyó su imperio, que Inglaterra debería dominar todas las islas que existieran alrededor de la isla del mundo, y con eso tener el control de los océanos. Eso lo lograron, obviamente, la historia lo demuestra. Entonces, la reina de Inglaterra, en el fondo, piensa así como Halford Mackinder, evidentemente, Inglaterra no está en Europa, le fue bien no estando, y se dan cuenta que le está yendo mal estando. Le está yendo mal en un montón de sentidos, pero también hay otro montón de sentidos por los que se puede afirmar que Inglaterra nunca estuvo en la Unión Europea, y este es un tema que siempre se soslaya a la hora de hacer este análisis. La moneda ingresa, ¿cuál es? La libra, obviamente. Claro, nunca fue el euro, y eso nos llama la atención. ¿Por qué nunca ingresaron al tratado del euro? Claro, nunca ingresaron al tratado de Maastricht. Entonces, si no, la Unión Europea se caracterizó básicamente por una unión monetaria, una unión económica, porque la Unión Europea, lo que hoy se conoce como Unión Europea, empezó llamándose como Mercado Común Europeo. O sea, que era una unión comercial, y el cenit de esta unión comercial era la unión monetaria. Inglaterra, como que mojó el pan en la salsa, pero hasta ahí sí, ok, voy a obtener todos los beneficios de la unión comercial, pero no me pidan que renuncie a mi soberanía monetaria, y que no solo le doy la razón a los ingleses, no me pidan que renuncie a mi soberanía monetaria, y no lo hicieron, y siempre mantuvieron su soberanía monetaria. A esto, los ingleses no se subordinaron a las políticas monetarias dictadas desde una entidad supranacional. Entonces, este Brexit, ¿hasta dónde es Brexit? Es simplemente cortar los lazos, porque también en los medios hoy nos hablan de, no porque el tema de la inmigración es un tema que preocupa a Inglaterra, el tema de la lucha contra el terrorismo, hablando de lucha contra el terrorismo, casualmente, la propia reina se da cuenta que no le conviene a Europa estar asociada con esta lucha contra el terrorismo, con una OTAN fuerte. Es más, en su futuro interno la reina quiere debilitar a la OTAN con esto, porque se da cuenta que la dirección que está tomando hoy la OTAN es a una guerra abierta contra Rusia. A este nivel viene la cosa, y los ingleses, la reina en sí misma, no quiere ir a esa guerra. En su futuro interno no quiere ir a la guerra con Rusia, porque sabe que es una guerra perdida para Europa. No sé si para Estados Unidos la guerra con Rusia puede llegar a ser una guerra ganada o una guerra perdida en Washington. Es decir, que vos olfateás detrás de todo esto, digamos, un pensamiento por parte de Inglaterra diferente al que se explica públicamente. Totalmente. Al que se explica públicamente habla de la lucha contra el terrorismo, como los problemas de inmigración, las desigualdades económicas. Eso es lo que llena los titulares de los diarios. Pero el verdadero trasfondo es soberanía monetaria primero o siempre la mantuvo Inglaterra. O sea que acá no hay Brexit que negociar. Integración comercial. Hoy por hoy se están promoviendo tantos tratados internacionales de comercio que uno más, uno menos, no le veo. El problema de la inmigración, sí. Eso es verdad. Es un problema en Europa y los ingleses quieren alejarse de ese problema. ¿Y qué otro problema? La lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo no es tal. Es simplemente un eufemismo para decir las políticas vericosas de la OTAN contra los países de Medio Oriente. Y ahí se dieron cuenta de que del otro lado, respaldando, si en cierto sentido, está Rusia. En principio, Quique, si lo pensamos, digamos, yo siempre digo, no hay que creerte ni a vos, ni hay que creer ninguna de las ideas. Uno tiene que pensar por uno mismo, claramente. Pero vos estás dando otra visión de la cosa o de lo que salen en los grandes medios de comunicación. Ahora, yo te pregunto, Quique, si efectivamente reflexionamos lo que vos nos decís, no es tan alejado que históricamente haya hecho públicamente una cosa y por detrás negociaba o terminaba haciendo otra. Es parte de nuestra historia. Bueno, tiene que ver con la independencia de América Latina en general. Obviamente, estamos mirando la foto, ni siquiera la foto, la filmación, llamamos así, el video, de los últimos 15 minutos, en vez de mirar el video, no de las 24 horas en terreno, sino del video del año entero, hablando a nivel de venir de los siglos. Y no, esto es simplemente una foto en lo que hace a la geopolítica británica. Pero antes de terminar, déjame darte dos detalles que son importantísimos. Dos minutos, Quique. Y que algo está por suceder a nivel económico, ya lo venimos vaticinando hace tiempo. Esta noticia es del portal Euronews. Los grandes bancos británicos pasarán toda la noche del 23, la noche de mañana, en alerta. ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Qué pasará? ¿De acuerdo al resultado de la votación, los bancos harán una cosa o harán otra? ¿En la cabecita de algún loco en la city londinense estará rebotando la idea? ¿Quién puso libras recibirá libras? ¿O recibirá papelitos de colores? Esa es una noticia que llama la atención. En alguna cabecita loca estará empezando un corralito. Si esto llega a pasar, queda grabado. Vas a ser como el gran vaticinador del corralito. No, no, esto lo saco del portal Euronews. Yo no estoy vaticinando nada. Entren a ese portal y lean la noticia. El título es Los grandes bancos británicos pasarán toda la noche del 23 de junio en alerta. Otra noticia que llama mucho la atención. Ya hablamos del loquito suelto matador de Orlando en esta columna y se ha hablado mucho en los medios. Se ha sabido que este loquito suelto trabajaba para una empresa de seguridad global, líder en seguridad privada en el mundo. Esta empresa se llama G4S. Bien, G4S esta semana acaba de hacerse cargo de la seguridad del Royal Mint. ¿Qué es el Royal Mint? Es la casa de la moneda británica. Es donde están las bóvedas, donde se guarda todo el oro británico. Eso históricamente estaba custodiado por el British Army, por el ejército británico. Fue desplazado el ejército para meter esta empresa privada, G4S, quien tiene a partir de ahora a su cargo la custodia de todo el tesoro británico, del oro. Esas fotos que solemos ver de pasillos llenos de lingotes de oro y la reina paseando por el medio, tocándolos, diciendo, es mío, mío, esto es el imperio. Esas fotos que vemos es el Royal Mint. A partir de ahora, G4S es la responsable de su seguridad. Pero no solo eso, G4S, comandada por su división burca. ¿Te queda claro? Sí, no, claro. G4S está formada por burcas. Los argentinos sabemos muy bien quiénes son los burcas, no hace falta explicarlo. Dentro de esa empresa privada hay una división burca. Esa división burca es la que va a tener a su cargo la custodia del Royal Mint. Quique, te agradezco como siempre, que tengas buen día y será hasta la semana que viene. Gracias, Maxi. Aquí estaremos la semana que viene. Un abrazo. Quique Romero conversando con nosotros como todas las semanas en el arranque. Gracias, Maxi.